Muy buenas a todos, aquí en un nuevo episodio de nuestra serie, y bueno chicos, yo voy a jugar un juego que se llama El ladrón de diamantes, Diamond Stealing, es básicamente parecido al que jugamos de Escapando de la Prisión, eso me contaron, así que tampoco lo he jugado, no sé cómo funciona esto, ¿no? Es con el mismo tipito, así que no decidió aprovechar su vida, y decidió seguir robando, así que, bueno, no es nuestro problema Bueno, y aquí supuestamente está como que tipo la historia, ¿no? O sea, este, ya, bueno chicos, este, agradezco mucho a todos ustedes, los 20 suscriptores que tengo hasta ahora, les agradezco mucho, este Eh, se me parece que es más seguro ir caminando sigilosamente, bueno, este, ¿qué será? Antigravity, un, ¿qué les parece si utilizamos un hopper? Un hopper No mames Se murió, se murió Un pico ya, un pico, como en Minecraft, como en Minecraft ¿Qué? ¿De dónde miércoles salió un creeper? No nos puede dejar en paz Minecraft Dios mío, Dios mío Rápido, 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 la pistola Es un chiste Claro, está exhibida Eh, la bomba ¿Es en serio? Ah No, no, el avión, no, el avión Nos toca el avión Ah, está aburrido El plane, el Por Dios que idiota es Un itunes Muy bien, este Este, esto ¿Será que me dé? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ya estoy aplicando esto Supongo que tiene que ser cuando se instale Ya, bien Eh, ahí está No mames Pokémon, Pokémon La pucha bola La pucha bola Pitochu Definitivamente fue mucho Pitochu Mucho, mucho Pitochu Mucho Pitochu Qué carajo, Dios mío A ver, este Un Super Mushroom de Mario Bros Ah, sí, ahora sí vamos a robar el diamante Ah, ¿qué es esto? Antivirus de miércoles Sí, lo tenemos Este, chicos Perdón por eso que salió Fue un antivirus No es mi culpa Es un antivirus de la compu Que apareció de nada Espero que no haya dañado el video Obvio que dañé el video Pero ya nada Bueno, este está Ah, cállate Yo, el radioactivo ¿Qué hago? Me maté A ver, este Este ¿Qué carajo? Corre Vamos Tú puedes No te regreses A ver, corre Corre Ganamos Ah, sí 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 Bueno, chicos Este ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Nadie nos puede vencer Somos unos pros Gracias, chicos Y chicas Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscríbanse Y favoritos Chao, chao Gracias, chicos Chau No olviden darle like No olviden darle like